¡Acción! Sí, pero yo no prendía el radio. Encima, encima de las luces prendidas, la puerta abierta, la radio prendida. ¡Sorpresa, sorpresa, chicos! Llegó mamá. ¿Qué haces? Mamá, ¿qué haces? Pero, hijo, no me mandás. No me contestás mensaje, no me atendés el celu. No, no, si no te mando mensajes porque no necesito que venga. Pero yo pensé que iba a ser una sorpresa también para vos, Lu. Siempre es bienvenida. Bueno, evidentemente no es grata mi presencia. ¡Me voy!